Ay, me había silenciado Vale, voy a hacer una cosa Chicos, que se puede hacer así Mira mi pantalla Oyer, he compartido pantalla Chicos, estamos aquí con Oyer el erizo Oyer, mira mi pantalla ¿Eh? ¿Qué te parece, Oyer? ¿Qué te parece, Oyer? ¿Qué? 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 ¿Cómo te parece, Oyer? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!